El bloqueo carretero que desde hace 13 días mantienen habitantes de Teopisca en la carretera panamericana a la altura de ese municipio, comienza a generar escasez de productos básicos. Demasiado, no solo Teopisca, de diferentes municipios, pero ¿quién es el responsable? Los del Congreso, ellos eligieron un presidente que ya ha sido dos veces, esta es la tercera, y si no lo quieren, pues el pueblo tendrá sus razones. Yo no soy nadie para decir quién es quién, qué han sido buenos, qué han sido malos, pero el pueblo se dio cuenta quién realmente, por qué está pasando esta situación. Tanto mamaseca, gasolina, tanto frijol, lo que es también más la que se usa puesto, así como arroz, sí hace falta, sí hace falta, es la que está desgasteando mucho también. ¿Hasta cuándo, señores? De verdad, entiéndenos, nuestros hijos quieren comer, nuestros familiares tienen hambre también, pues nosotros, si es que nos van a poner este problema, estaremos contentos con nuestra familia, tranquilos, sin sufrir aquí, de verdad. Aseguran que el Congreso del Estado de Chiapas les impuso a un concejal presidente a quien el pueblo no le ha dado su voto de confianza. Nosotros queremos, por decir, la salida de Luis Valdés, porque hace, porque lleva tres veces con este, que quiere entrar también lleva para tres veces, y la segunda vez creo que también trabajó, nos dejó dos años sin obra, tirado, todos recursos lo llevó, y supuestamente dice que se mencionó que estaba enfermo, que no se cree que estaba mal, todos recursos lo llevó todos recursos, y sin obra nos dejó, dos años sin obra nos dejaron. Los inconformes informaron que el acuerdo tomado la noche del pasado martes fue que seguiría el cierre total de la vía en el tramo San Cristóbal Comitán, mientras esperan el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas acerca del recurso interpuesto por la exíndica, Josefa Sánchez Pérez, por la violación de sus derechos políticos y de género. La que estamos aquí son las autoridades, y nosotros vamos a llevar la propuesta que nos dieron, y si la gente va a seguir bloqueando, hasta el final, hasta el último gota que nos queda también de la fuerza que también nosotros. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!